Me encanta recibirle en este espacio que es la cocina y atención porque pues esta tierra es mágica, ¿sí o no? México está lleno de tesoros en la música, en el arte, nuestros artesanos, por supuesto, nuestra tierra y también la cocina. Hoy viene una gran exponente, Vianney Peñalosa, mejor conocida como La Chata. Bienvenida, mi chatita preciosa. Gracias, 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 Alex. Pues aquí estamos una vez más con ustedes. Y con una súper receta, yo que soy tan tragón, me va a encantar. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Hoy vamos a preparar lo que es el frito de puerco tradicional de nuestra tierra, del lado de Huétamo. En Guerrero también se consume y vamos a hacer ahorita, por ejemplo, una mezclita entre Tierra Caliente de Michoacán y Tierra Caliente de Guerrero. Pues muy ad hoc porque nos ven en todo Guerrero, en todo Michoacán, en todo Guanajuato, así que atención porque en este momento vamos a hacer que giren los ingredientes. Para que mi Vianney nos diga y usted los anote en casita y haga esta receta. Mi Vianney, cuéntanos qué ocupamos. Ocupamos, Alex, chile guajillo, chile negro, comino, sal, ajo, orégano, manteca de puerco. Sí. Y ya hay quien, eso es opcional, si deciden ponerle un poquito de sazonador, es al gusto de cada quien. Órale, bueno, me encanta. Chile negro es muy poquito, predomina el guajillo. El chile negro es nada más como para darle un toquecito y párale de contar. Claro, en realidad buscamos que tenga mucho sabor sin que nos pique tantísimos. Así es, lo ideal, mezcla de carne de puerco, costilla, surtido, maciza, espinazo, que lleve de todo. Órale. Y muy, muy importante, el huesito, porque el huesito le va a dar un chorro de sabor desde que la estás cociendo hasta cuando se empiece a guisar. Me encanta porque me da la impresión de que todas tus recetas las haces así, con ese orgullo de ser mexicana, ¿no? De compartir nuestras recetas, nuestro amor con todos los comensales. Y de hecho aquí ya tenemos listos los ingredientes. ¿Por dónde vamos a empezar? Por freír la carne, pues ya la traemos cocida. Sí, que según yo ya le prendí aquí a la estufa, creo que sí ya. 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 Freír y poner manteca. Ponemos, ya sabes, somos muy generosos con la manteca. Sí. La manteca da mucho sabor y lo más importante, el frito de porco, esa es su característica. Bien. La manteca, lo grasosito de la manteca. Y cómo sí cambia el sabor un poco, ¿no? Cuando cocinamos con aceite que con manteca. Hasta los frijoles no saben diferente cuando los cocemos con manteca. Simplemente, Alex, desde cocinar en barro y cocinar en una cazuela tradicional, el sabor es distinto. O incluso cuando cocinamos, bueno, en este caso pues no podíamos traer la leña al estudio. Ah, no, claro. Pero, pues incluso si lo hubiéramos hecho en leña, uff, también. Es otro sabor, también totalmente distinto. Sí, sí, sí. Es lo que, bueno, yo creo que es de las maravillas de la cocina mexicana, de nuestra tradición. Sí. Poder hacerlo de esta manera porque no lo encuentran en otro lugar. Sí. Ahorita que se empieza a calentar ya nuestro barro, ¿no? Así es. Pues ya se va a empezar a desintegrar la mantequita que, pues obviamente va a cubrir todo nuestro puerquito. Así es, Alex. ¡Qué rico! Delicioso, la verdad. ¡Qué rico, mi chata! Oye, entonces tú tienes un negocio bien bonito aquí en Morelia. Así es. Así es, estamos ubicados en Santiago Tapia, número 179, en la Colonia Centro. Ajá. Muy cerquita del Conservatorio de las Rosas, una cuadra. Y estamos ahí de lunes a sábado, de ocho y media de la mañana a seis de la tarde. Un lugar para comer delicioso, por supuesto, pero también para estar a gustazo. También, para tomarte un cafecito de olla o un chocolate, es chocolate artesanal y además es en agua. ¡Y! No, lleva leche, entonces también es un toque bien diferente en el sabor. Y todo está hecho con el amor de mi chata. Oye, y ya empezó a chillar, ya empezó a chillar aquí la cazuela, ¿qué sigue? En cuanto la carne se comienza a freír, ahorita solamente se está cociendo. Vamos a dejar que termine de derretirse la manteca, tiene que freír. Ok. Y una vez que termino ya que esté frita, entonces vamos a comenzar a licuar el guajillo con la pizca de negro, los condimentos. Ah, bueno, entonces lo vamos echando a la licuadora. Excelente. ¿Sí? ¿De una vez? Porque mira, ahí estamos viendo cómo ya está hirviendo, empezando a hervir nuestra cazuela con la mantequita y mientras en la licuadora vamos a echar nuestros chiles. Que para esto son remojados, eso me faltó decir. Hay quienes prefieren hervirlos, yo prefiero nada más remojarlos en agua caliente. ¿Cómo cuánto tiempo? Unos 10 minutos, de preferencia con el caldo de la carne. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces ya la carne se coció, para eso se usa el orégano, ya se coció la carne con el orégano y el sabor del caldito ya tiene. Sí, claro, le adelantamos tantito en cocer la carne, ¿no? Ahorita nada más estamos partiendo de freírla. Así es. Y con el caldito que soltó la carne es que estamos licuando ya nuestros chiles, como dice mi Vianney. Así es. Oh, wow, me encanta. Ya lleva esta parte, en cantidades de, por ejemplo, del sal de más, yo les digo, no puede haber una cantidad como tal, es ir probando. Sí. Ponemos poquito en la licuadora y ya después vamos a terminar de sazonar acá. Oye, mi Vianney, ¿será que la cocina se siente? Totalmente. Porque dices, es que no les puedo dar una cantidad exacta. Se va sintiendo cómo va quedando la receta y al final el resultado es maravilloso. Bueno. Completamente. Pues vamos a ponerle una pausa a la cocina, pero más adelante regresamos con más. Continuamos en la cocina de giros y la receta está casi lista, ya que nuestra invitada, Sabianney Peña, nos va a decir qué sigue en este proceso para preparar estas ricas, bueno, pues carnita de puerco en salsa. A ver, platícame, ¿qué sigue? Pues mira, Katy, si puedes ver, la carne ya está bien dorada. Bien doradita. Ya se doró completamente con la manteca. Ya habíamos puesto con Alex lo de la salsita acá. Ajá. Entonces ya voy a dar para licuar, vaciar, la colamos. Ok. Y es muy rápido. Vamos a encender la licuadora y bueno, ahí estamos viendo que debe de quedar bien licuadito el chile para que podamos empezar a sazonar. ¿Cuánto tiempo nos lleva a elaborar esta receta aproximadamente? Lo más tardado es que la carne se coza, 40 minutos, 50 minutos. Ok. No más. Una vez que ya está la carne con el mismo caldo caliente, remojamos los chiles. Ajá. Ya, o sea, fue todo. Los chiles fueron remojados o cocidos. Mira, yo prefiero remojados porque conservan todo el sabor. Si los cocemos al momento de hervir, todo se queda en el agua. Entonces, o usamos el agua donde hirvió el chile o usamos el caldo para darle sabor a la salsa. Maravilloso. En lo personal, en familia, preferimos que sean hidratados nada más y que conserven el sabor. Perfecto, me voy a hacer hacia atrás para que podamos empezar a colar este chilito que es el que le va a dar como el sabor. ¿Con qué podemos acompañar este platillo? Sí, normalmente con arroz rojo, una cebollita morada con chile habanero y limoncito. Ajá. Y con el limoncito para cortar la grasa de la manteca. Oh, qué rico. Pero, pues, sigues teniendo la grasita, ¿no? Claro. Nada más es un desir. Y un mezcal. Un buen mezcal. Un buen mezcal. Saluda ya en casita. Oye, pues, que aprovechen este fin de semana para que puedan preparar esta deliciosa receta o cualquier día de la semana pueden aprovechar y preparar esta rica receta que, bueno, Vianney nos presenta aquí en la cocina de giros. Pero también queremos saber en dónde te encontramos para los eventos. Mira, para los eventos o para ir a comer, desayunar, pasarla rico, estamos en Santiago Tapia, número 179, en el centro de Morelia. Qué rico. Y ahí podrás disfrutar de distintos platillos, como es el aporreadillo, en este caso, bueno, las cosillitas de cerdo o la carne de cerdo en salsa. ¿Qué otros platillos manejan? Mira, manejamos todo, ahora sí que, todo lo que es de tierra caliente, decimos, nuestro, nuestra especialidad es tierra caliente. Ok. Pero, eventualmente, también nos hacemos una fusión con cocineros tradicionales de la meseta y vienen a ofrecernos lo que son sus corundas rellenas. Oh, qué maravilla. El churipo, la atapacua. Atapacua. Así es, este, con ellos es eventual. Y, bueno, lo tradicional, por ejemplo, huetamotoqueres, uchepos, que son totalmente diferentes a los que comemos aquí. Qué rico. No llevan nata, no llevan azúcar, no llevan mantequilla, no llevan. Es natural, el elote natural. Y más que se acerca también la temporada de elote. Entonces, pues, hay que aprovechar estas recetas y también, bueno, consumir los productos michoacanos de las manos de nuestras cocineras y cocineros tradicionales. Entonces, en esta ocasión, bueno, este va a quedarse a hervir. ¿Por cuánto tiempo? Nada más que hierve unos 10 minutitos y está listo para probar. 10 minutitos viene y está lista esta receta. Así es. Pero ahí estamos viendo para las personas que están en casita, qué fue lo que licuamos rápidamente que a lo mejor acaban de hacer en la televisión. Licuamos chile guajillo, chile negro, previamente hidratados. Ajá. Con el mismo caldo de la carne, donde se coció la carne. Ajá. Licuamos sal de grano, licuamos también un poquito de comino, una pizquita de comino, orégano y un poquito de pimienta grande y pimienta chica. Qué maravilla. Y ya estamos viendo en la pantalla los ingredientes de este delicioso frito de puerco que usted puede preparar en casa. Pero si quiere ahorrarse la fatiga, pues, bueno, también visite a Vianney. Repíteme rápidamente el número de teléfonos, redes sociales. Sí, estamos como en la Chata Morelia y teléfono es 44 34 94 01 20. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti que a ti. Quédate conmigo, vamos a dejar que este frito empiece a sazonar un poco más para poder probar esta rica receta. Aquí en la cocina de giros, ya sabes que siempre encuentras los mejores sabores de la región. Gente bonita, seguimos en la cocina de giros. Vean nada más qué cosa tan sabrosa nos tiene Vianney. Vianney, de verdad, riquísimo que está. O sea, no que está, porque todavía no lo hemos probado, pero que se ve. O sea, yo nada más de olerlo, yo dije, no, esto está sabrosísimo. ¿Sí, verdad? Sí, ya, no, no, sí está, te lo garantizo que sí está más que sabroso, más que rico. Aquí ya está terminado, recordamos nada más rapidito, es chile, la carne de puerco, surtido, manteca de puerco, lo freímos y molemos. Chile guajillo, chile negro, ajo, orégano, sal, algún, si gustan algún condimento, algún sazonador. Ajá. Pimienta gorda, grande, chica, y para la de contar, colamos, vaciamos y así está. ¡Guau! O sea que está rapidísimo. O sea, rapidísimo, es una receta súper sencilla. ¿Cuánto nos gastamos aproximadamente en esta receta? Dependiendo de qué tan comelones seamos. ¿Qué tan comelones seamos? Pero en realidad no sé. Unas cuatro personas, como para cuatro personas. Yo creo que con 100 pesos comen bien las cuatro personas. ¡Guau! Increíble. Ya aparte, claro, no sé, con lo que lo vayas a acompañar, normalmente lo acompañamos con un arroz rojo, unas tortillitas de comal, cebollita morada, limón. Pero en sí sí es un plato económico, la carne de puerco no, es de las más económicas que hay. Sí, 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 no, y se ve deliciosa. Pero ¿qué te parece que ya le decimos a mi querida Katy y a mi querido Alex que vengan para que lo prueben? Vean nada más. ¡Mira! ¡Qué cosa tan sabrosa! El primero en llegar, luego, luego. ¡Qué cosa tan sabrosa! Vamos a sacar unos cubiertitos aquí. A ver, aquí hay. Katy, esto se ve delicioso. Aquí hay uno, otro. No, hombre, y huele increíble. ¡Qué delicioso! La cocina de Giros el día de hoy está sumamente aromática a estas especies, condimentos, pero sobre todo el amor que Vianney le pone a cada uno de sus platillos. ¡Mama, mamá! Que eso se siente, ¿eh? ¡Ay, qué padre! Defectivamente. Esa es la intención, Katy, siempre. En cada plato, que la gente lo disfrute, lo pruebe, pero aparte sientan, no sé, sientan con qué amor se prepara lo que hacemos en la chata. Y ahí les van los cubiertos. Cuéntanos tus redes sociales, mi querida Vianney. Estamos como la chata Morelia y estamos en Santiago Tapia, número 179, Colonia Centro, aquí en Morelia. ¡Wow! De lunes a sábado, de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Y, por ejemplo, si yo tengo una taquiza, ¿verdad? Lo que nos pida. Que quiero hacer con mi familia o quiero hacer un convivio, lo que sea, ¿tú nos puedes proporcionar? Con mucho gusto. ¡Vámonos! Hacemos también banquetes a partir de 50 hasta las personas que nos pidan. Contamos con un equipo de meseros padrísimo, personas que van o echan las tortillas ahí que ustedes estén pidiendo, comiendo calientito. Nos adaptamos a todos los presupuestos que en sí nuestra especialidad es Tierra Caliente. Les comento brevemente, el 10 de mayo tenemos un menú especial que puede ser para comer ahí o a domicilio si quieren festejar en casa con la abuelita, la mamá reunidos. Y les podemos ofrecer también el servicio de meseros e ir a montarles un mes a su casa. De verdad. Realmente es el sabor de Tierra Caliente. Definitivamente, mi hija. No, es que es lo mismo. Es lo mismo que iba a decir porque sinceramente esto está delicioso. Yo estoy esperando la segunda. Deliciosísimo. Está riquísimo, de verdad. Muchísimas gracias, Vianney, por venir. Qué bueno, qué bueno. Sin duda alguna, el amor, la tradición, todo está concentrado en este platillo. Está buenísimo, mi Vianney. Te disfrutamos mucho siempre que vienes. Gracias, gracias. Vuelve muy pronto aquí a la cocina. Aquí estaré. Porque nos encanta. Es un verdadero lujo, un agasajo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por invitarme. La Chata Morelia. Ahí no se encuentra. La Chata Morelia. Qué rico. Gracias. Gente bonita, muchísimas gracias. Y pues bueno, seguimos con más aquí en la cocina de Giros. Y nos vemos la próxima. ¡Woo!